Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Grandinetti. Muchas gracias señor presidente. Quisiera ver los números desde otra óptica y las implicancias que puede tener esta ley. Obviamente que cuando hablamos de esta ley de economía y conocimiento, lo que estamos hablando es de la continuidad mejorada, esperamos, de lo que fue la ley de software, la 25.922. Y por primera vez podemos destacar que la Argentina ha tenido una política de Estado. Esa política de Estado que comenzó en el año 2004, en el momento de la crisis, un momento muy difícil para la República Argentina, puso por delante una visión de identificar las cadenas globales de valor e insertarse en esas cadenas globales de valor. ¿Qué le significó esto a la Argentina? Que en 15 años, del 2004 hasta ahora, se pasaron de exportar cerca de 400 millones de dólares a 1.700 millones de dólares, que de 50.000 empleados se pasó a 197.000 empleados. Y también demostró que era un mito y que es un mito que cuando se bajan los impuestos, esto no tiene impacto en la creación del empleo. Mire, la era del conocimiento fue vaticinada allá por la década del 80, para aquellos que nos gusta leer, algunos pensadores de otros lugares. Efectivamente estamos en la era del conocimiento. 24 años después de ese vaticinio, hoy lo estamos viviendo. O se creó esta ley primero. Pero no solamente estamos en la era del conocimiento y tenemos que darle respuesta a esa era del conocimiento, sino que así como en su momento la tierra era el diferencial de los países, de las naciones, como para mostrar su riqueza. Luego fueron aquellos que tenían los medios de producción. En la actual revolución tecnológica, la manipulación de los datos o el manejo de los datos son los elementos que le van a dar a las naciones la posibilidad de cambiar su futuro. La Argentina no tuvo visión estratégica en la mayoría de sus acciones económicas, salvo en la política nuclear, allá por la década del 40, y convirtió a la República Argentina en una potencia en ese rubro, y en esta que modestamente se ha ido modificando y que no hay ni una sola característica que nos hable que ha sido un fracaso, sino todo lo contrario. Esta ley del software permitió crecer al 14,5% anual contra un 4% de crecimiento de los servicios en este lapso desde el año 2004 o del año 2006 hasta ahora. Como decíamos anteriormente, también ha crecido en el tema de las exportaciones. ¿Por qué es importante tener una ley del conocimiento? O de la economía del conocimiento y ampliarla. Recién el diputado propinante estaba muy preocupado si estábamos abriendo, y es una buena preocupación, si le estábamos abriendo o no, la puerta a las grandes empresas para que tengan una salida y que puedan eludir impuestos. Si uno lee con detenimiento el capítulo 3 de esta ley, claramente se menciona que se considera que se cumple con el requisito de actividad principal, porque obviamente esto es para las empresas de nanotecnología, de biotecnología, de software, de economía de conocimiento en general, que estoy totalmente de acuerdo que se amplíe efectivamente por los resultados que hemos tenido. Cuando el porcentaje de la facturación de la actividad promovida representen al menos el 70% respecto del total de la facturación en los términos y condiciones que establezca la reglamentación. ¿Qué quiere decir esto? Que ni ARCOR, por tener un departamento de investigación y desarrollo, ni un banco que desarrolla su software en forma autónoma, van a poder pedir o peticionar de que efectivamente pagar menos impuestos a las ganancias por su actividad bancaria o por cualquier otro tipo de actividad. Me parece que la preocupación es lícita, pero me parece que no se ha leído con detenimiento la ley. En definitiva, señor Presidente, creo que estamos ante la posibilidad de tener otra política de Estado que marque una diferencia con respecto a lo que venía ocurriendo con el resto de las actividades económicas. No me cabe ninguna duda de que puede ser perfectible esta ley, que podemos tener un recorte mucho más acabado cuando hablamos de nanotecnología, de biotecnología, cuando estamos hablando de la economía de conocimiento en su globalidad. Pero sin lugar a dudas, si se caía la ley de software, la 25.922, si nosotros no éramos capaces de agregarle sectores que nos introduzcan en cadenas de valor globales, como es lo que ocurrió en su momento en el año 2004, vamos a perder otra oportunidad histórica y quedaríamos relegados a una división del trabajo agropastoril que ya marcó que efectivamente no puede dar respuesta en el siglo XXI. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.